Hola que tal amigos yo soy Sam de Biología con Sam y miren lo que tengo en las manos Es un maravilloso organismo que ha sido inspiración para algunas películas como El Cien Pies Humano 1, el Cien Pies Humano 2, el Cien Pies Humano 3 Y aunque existen muchas especies lo que tengo en las manos es comúnmente llamado Cien Pies Tigre Su nombre científico es Estalopendra polimorfa Polimorfa o su terminación en latín que significa muchas formas Y que acertadamente hace honor a su nombre por la variedad de colores que tiene Que va de azul a verde a amarillo a naranja Mide aproximadamente 15 centímetros Su cuerpo es plano, formado por 21 segmentos Aunque es llamado Cien Pies, en realidad solo cuenta con un par de patas por cada segmento Las últimas dos patas son más largas y las utiliza para intimidar a sus depredadores En la parte de la cabeza cuenta con dos patas modificadas llamadas forcípulas En donde se localizan las glándulas de veneno Que le sirven para defensa y ataque También para excavar y mover la tierra Es un animal inofensivo y no muerde al humano al menos que se le intimide Su mordedura no causa la muerte, aunque si un gran dolor en el área Es carnívoro y suele salir a cazar por las noches por su hábito nocturno Se alimenta principalmente de otros invertebrados Aunque también puede devorar pequeños vertebrados como lagartijas, ranas y roedores Vive bajo las piedras y troncos secos en lugares húmedos y oscuros Se reproduce de forma indirecta Los machos pasan su espermatozoide a la hembra mediante los espermatóforos La hembra después de la puesta se coloca alrededor de los huevos Para así protegerlos de los depredadores Por un lapso de 4 a 5 semanas Son excelentes controladores biológicos Y aunque tengan una apariencia intimidante No las mates Esto ha sido todo por hoy amigos Yo soy Sam de Biología con Sam Suscríbete a nuestro canal Y hasta la próxima Amén